Lectura del Santo Evangelio de San Juan, capítulo 21, versos del 1 al 14. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberiades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el mellizo, Natanael, el decaná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice, me voy a pescar. Ellos contestan, vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se le presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice, muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron, no. Él les dice, echad la red a la derecha de la barca, y encontraréis. La echaron, y no podían sacarla, por la multitud de peces. Y aquel discípulo, a quien Jesús amaba, le dice a Pedro, es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron a la barca, porque no distaban de tierra, más que unos doscientos metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a la tierra, ven a unas barazas, con un pescado puesto encima, y pan. Jesús les dice, traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla, la red repleta de peces grandes. Ciento cincuenta y tres, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, vamos a almorzar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan, y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se le apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias por ver el video.